También lo va a hacer, lo que pasa es que está más abajo y está bueno también el juego de Francia. Para mí se necesitan mutuamente, no tiene juego Matías, o sea, se retroalimenta. Si Francisco se va, Matías deja de jugar. Igual Francisco prefiere que gane Matías antes que Mariano. Sí, obvio. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero después se van a ir sacando, o sea, por más que quede un grupo que sea de cuatro Matías, Mariano y Belu, se van a ir sacando porque uno quiere llegar a la final. Porque no queda otra. Ahora, ¿cuánto tiempo le queda a Matías jugando en el grupo de Mariano, Belén, Mariano? Yo creo que Mati juega mucho solo, que ahora está necesitando el grupo por una cuestión de que encima se llevan bien, pero juega solo, o sea, una placa más y Mati empieza a jugar su juego solo. Y Fran, este encontronazo que también creo que lo van a tener más adelante, también es una cuestión del problema que tuvieron con Fer, con Mati, y que creo que en algún momento va a querer sacar o ponerse cara a cara con él. Hoy por hoy, siendo cinco contra dos, ellos pueden digitar todo el juego, absolutamente. Si hacen la fulminante uno y quedan cuatro, esos cuatro pueden decidir quiénes son los otros dos que van a la placa. Así que están sonados. Ojalá Francisco no pude ver a la tarde si Francisco, quién pudo hacer la fulminante. Claro, la fulminante, recordemos, cambió. Volvió a la normalidad. Hoy la fulminante fulmina al participante y deja de protegerlo. Eso también les cambió la cabeza a todos. Sí, 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 cambia el juego. Es un lindísimo. Es un lindísimo que no pueden salvar a nadie. Es un lindo giro. Antes podían salvar a uno. Y los que no tienen poder de voto, pueden llegar a tener a alguien que poner en placa directamente. Vamos a ver justamente, los planes para fulminar fallaron y hay nuevas reglas. ¿Y hay que copar automáticamente? Antes, antes. Andá y pregunté, ¿cuánto tiempo antes se puede estar haciendo ahí el parking? Sí, si mi gran hermano lo autoriza, sí, me acuerdo de cada uno. Si yo me voy, corro, corro. Porque si yo me voy, lo primero que van a hacer ellos va a ser fulminar a verlo. Cuando diga que no es verdad de abandonar la casa es... Ni saludar, ni saludar. Gran hermano informa que la regla sobre la fulminante ha cambiado. Ya no aplicará el porcentaje mínimo en la votación para ser expulsado. De esta manera, el fulminado va a quedar en las mismas condiciones que los otros nominados. No, no corras. Que corran ellos. Se tienen que votar entre ellos. Vos vas a poner que te fulminen a vos. Así es cierto, ¿no? Me van a tener que votar a mí. Todos me van a votar a mí. ¿Y los otros? ¿A quién? Matías. Es lo mismo. Igual nominados vamos a estar nominados. Claro, cierra por todos lados. Es lo mismo. De cualquier forma. Vamos a ir. Nosotros dos, placa. Si es fulminado o no es fulminado, vamos placa. Yo no pienso hacer más nada. Ahora tengo que relajarme. Me parece que nos conviene fulminar, negro. La verdad te digo. La verdad. Yo no lo voy a hacer, negro. Se van a tener que nominar en trevillo. ¿Ves a entender? ¿Perdés votos? Estás equivocado. Si ellos se aceitan, la hacen re bien. Sí, la tienen que repartir. Las tienen que repartir. Es complot. Porque tendrían que hablarlo. Si ellos quieren, arman algo lindo. No es como que nosotros hagamos una fulminante. ¿Eh? Pero queda otra. Que no es bueno que nosotros hagamos una fulminante. Porque nos vamos a tener que votar entre nosotros. Porque el fulminado no se lo vota. No es lo mismo, güey. Capaz que es fulminado. ¿El que fulmina no vota? No. Entonces es lo mismo. No, el que fulmina no vota. Pero el que recibe la fulminante, que va a ser uno de ellos, seguramente, si alguno de nosotros sabe. Pero por eso, es negocio para nosotros, pero para ellos no. Bueno, vamos a estar. No, pero ellos van a quedar nominados igual. Si está de maduro. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar que ellos la usen, ¿no entendés? Pero es lo mismo. No entiendo, Mery. Es lo mismo. Pero sí. Lo mismo no es. No es lo mismo. Bueno, porque ellos deciden quién va de nosotros y si no decidimos nosotros quién va de nosotros. El tema es que, exactamente, si ellos, si uno de ellos está fulminado, nosotros no podemos votar el que está fulminado. Queremos que dividimos votos entre nosotros. ¿Entendés? Porque son tres votos. Dos a uno y otro a otro. Ese es un trabajito que tenemos que pensar de acá hasta mañana. Negro, ha empezado la guerra. Ah. ¿No metemos en el juego? Me llama la atención lo que dice Francisco. A ver si me podés ayudar, Fer. Si ellos se aceitan, pueden armar algo lindo. Si la piensan bien, pueden salir bien de esto. ¿De qué manera? Es que la fulminante al tomar este giro está muy buena porque si no iban a mandar a Placa a Eloy y a Francisco y el fulminado con 60% que probablemente sea uno de ellos. No, pero con la realidad actual. La realidad de ahora está buenísimo que sea un tercero porque los tres van, seguramente Fran y Eloy, van a Placa, como dije antes, porque los otros tienen los votos. Entonces el tercero del otro grupo va con las mismas chances que ellos. Entonces van los tres a Placa con las mismas chances. Pero vos estás hablando de que ellos pudieron fulminar. Hay otro equipo, porque inevitablemente si fulminaron a alguien a Francisco, a Eloy, tiene que ir uno de ellos. Claro. Sí o sí, entonces alguno de los terceros va a ser de ellos. Sí o sí tiene que ir. Sí, pero ellos en ese caso, si ellos pudieron fulminar, pueden poner en Placa uno tan fuerte que sea como si fuese una fulminante de antes. La jugada buena de ellos sería poner a Matías. A Matías. A Matías. Pero pará, si quedan Matías. Pero, ojo. El hoy y Francisco. ¿Y Eloy? Yo no sé por qué a Matías todos le van por ganado. Yo no sé si no salen de esa placa. La única chance que tienen para mí de zafar o uno de los dos o de mandar un tercero es si Eloy o Francisco lograron hoy hacer la fulminante del otro grupo, si no. Claro, y si fulminaron a Matías. Entran igual. Entran igual. Uno del tercero tiene que entrar. Entran igual porque entra el tercero del otro grupo, sí o sí. Eso es lo mismo ahora. Pero bueno, si fulminaron a alguien débil, por ejemplo, lo que están diciendo ustedes a Camila, ya se aseguran que se puede ir Camila antes de irse Francisco y Eloy. Exacto. Van a placa con alguien. Sí. ¿Qué habrá pasado hoy? A partir de las 17.30 se podía fulminar. ¿Qué habrá pasado hoy? Nos vamos a enterar, por supuesto, de la próxima gala. Atención. Es muy fuerte lo que vamos a mostrar en minutos nada más.